¿Qué es el combate gradual y sistemático? Y yo quería expresar eso, estamos en esa línea. ¿Hay problemas? Sí. ¿No hemos detenido esos problemas? No. Pero hay un control, hay un conocimiento, hay un análisis y yo sí le puedo asegurar que hay un rigor, no solo por la Contraloría. El trabajo es conjunto. La Dirección General de la Política del País, de nuestra Presidente, de todos los organismos, de la Fiscalía General de la República, del Ministerio del Interior, pero todos tenemos que cumplir nuestra tarea y todos nos tenemos que integrar cada día más para este combate. Porque yo decía eso en el momento que estábamos hablando de los implicados. Y yo decía que a veces hay personas habilidosas. Yo, en la corrupción, hay tres elementos fundamentales que la componen. El corrupto, el corruptor, perdón. El corruptor que es el innovador, es el que inventa la forma. El corrupto, el que se deja comprometer para beneficio del otro. Y están otros implicados que se implican porque por desconocimiento, por negligencia, por descuido, le facilitan el... Entonces yo decía que a veces hay una muchacha joven que tiene el cuño de su empresa y llega alguien y le dice, oye, ponme el cuñito aquí que estoy apurado. Y ella le pone el cuño y ni se fija a qué le puso el cuño. Y ya le está dando legalidad a un documento. Otras veces le piden un papel, le piden... Entonces, hay una responsabilidad de la administración de que todo el joven que se incorpora al trabajo, hay que explicarle sus funciones. Porque esa muchacha debe saber, a lo mejor ella no conocía, no le daba valor a poner el cuño. Y sin embargo, lo que eso significa, que además un cuño no puede estar arriba un buró, que un cuño tiene que estar en una gaveta porque puede ser mal utilizado. Y eso que parece tan sencillo, hay veces hay quien controla, por ejemplo, las tarjetas de combustible. Las tarjetas de combustible están, es un documento de valor. Eso tiene que estar en las cajas fuertes. Eso no puede estar arriba de los buró, en una gaveta. Pero si yo soy joven y empiezo a trabajar y me dicen, lo tuve es controlada, y no me explican lo que está establecido, las normas. Lo mismo lo tengo en una gaveta que lo dejo arriba del buró. Y todo eso propicia, hay que pensar que no todo el que a veces se involucra es culpable o lo hace conscientemente. No podemos pensar, hay muchos problemas, es verdad, hay afectaciones y daños en algunos valores, porque hemos atravesado una etapa que no nos justifica, pero son realidades. Pero tenemos que pensar que tenemos mucha gente buena. Si no, ¿cómo es posible que estuviéramos aquí? Si no, ¿cómo es posible la aprobación esa mayoritaria de nuestra Constitución? Si no, ¿cómo es posible día a día? Entonces, no podemos desarrollar un sentimiento negativo. Tenemos que ser exigentes, pero tenemos que creer en las personas. Y tenemos que desarrollar ese sentimiento, que no es ser ingenuo y no es tolerante.